campeones bienvenidos a este nuevo vídeo espero que estén muy bien en sus casas con sus familias cuidándose los que pueden y los que no tomando las medidas necesarias para esta época que estamos para este vídeo quiero compartirles como siempre los he hecho aquí en lista de reproducción ustedes van a encontrar algo que son alertas de scam yo les he compartido diferentes sitios web que no inviertan en esos sitios o que esos sitios son scam y para esta ocasión hay una nueva modalidad que es muy antiguo y quiero que ustedes se enteren y también las denuncien y son esas donde aparecen voy a hacer un poquito aquí de zoom para que ustedes puedan ver mejor donde aparecen personajes conocidos en este caso está este actor no voy a decir nombres para evitar filtraciones aquí en en youtube entonces nos dice que hay un día muy especial y que van a regalar estos premios simplemente que hay que hacer compartir la publicación en el grupo en 10 grupos imagino entonces cuando la gente le da compartir y comenta lo peor es que estas páginas son muy nuevas ni imagínense ya tiene un millón de reproducciones por gente que no conoce estos sistemas y lo único que hacen es usar a las personas engañándolas diciéndoles que les van a dar premios que nunca van a dar recuerden estos el bar play o no solamente vamos a dar aquí el vídeo de él simplemente está en inglés pero como las personas no pueden traducir ellos aquí colocan que supuestamente está regalando premios eso es mentira el único lado donde regalamos premios es en mi canal de telegram para que se una de una vez yo hago sorteos y les publico en el canal de telegram regalando criptos lo que es lo que estamos ahí todos ahí estamos para ayudarnos aquí yo si regalo pero volviendo aquí a estos scan aquí no regalan nada entonces por favor dejen de compartir estas publicaciones a las personas que lo hacen porque si analizamos bien las páginas muy muy bien vemos que usan fotos de actores reconocidos pero vemos que las publicaciones hoy estamos eso fue hace como cinco días y ya solamente tiene una publicación lo que ellos buscan es ganar suscriptores o like en estas páginas y luego las revenden es la hipótesis que yo estoy manejando porque solamente tienen una publicación y ya tienen más de seis mil me gusta y más de un millón de reproducciones entonces esto es una vil estafa donde engañan a la gente diciéndole que le van a dar premios esta es una la otra que encontré puesta que también es muy popular donde usan otros actores y vean lo que colocan dice que experimentan una pandemia ahorita del COVID-19 entonces dice que van a conmemorar a un actor y otro actor lo va a hacer y por lo cual necesitan que la gente comente esto o sea estos son estafas por favor no caigan más esto es mentira mentira estafa scan scan mentira esto todo esto es mentira pero qué pasa hay más de 14 mil veces que la gente lo compartió y además lo comentan que es lo peor entonces recuerden si algún familiar amigo ve usted publicaciones de su facebook compártanle este vídeo esto es mentira esto nunca va a pasar vemos lo que ellos buscan son ganar likes y ganar reproducciones en los vídeos que colocan como lo mostramos aquí tiene más de un millón de reproducciones ahorita lo vimos y lo que buscan es cambiar ganar like después de ello cambian los nombres y las venden porque recuerden que las fan page también se pueden vender entonces como vemos acá hay fotos donde las actualizan la cambian después eliminan ya que hay alguien denunciando las fraude exacto entonces para que no las compartan más campeones de éstas salen a diario y por montones para que por favor le digan a sus familiares amigos o cualquiera que vea esto que les diga que esto se estaba que es mentira que no lo hagan que lo que tienen que hacer es aquí y aquí hay una donde dice reportar publicación que lo reporten reporten estas publicaciones como spam y bloqueen y con eso ayudamos a limpiar facebook de tanto estafador y de tanto pirámide lo que puede haber entonces vamos aquí vamos a ver más opciones y publicar vamos a donde dice reportar publicación y con eso reportamos para que no haya más spam y la gente no caiga más en estas mentiras bloqueamos bloqueamos y siguiente entonces esto es lo que deben hacer si les gustó pasen por la lista de reproducción que más tengo aquí arriba sobre más alertas de scan y si le gusta pasarse por la sección de vídeos donde va a encontrar varias formas de ganar dinero por internet gratis o de inversión recordando que no hay un sistema 100% seguro y que invierta dinero que usted esté dispuesto a arriesgar éxitos y bendiciones para todos nos vemos también en facebook nos vemos en telegram nos vemos en la página web constancia y ganancia entre otras muchos éxitos y bendiciones para todos